¡Muy buenas a todos! Bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder, soy Slick con vosotros. El caracol me ha dejado jugar en mi VR con el Leopard. Eso no pasa mucho, eso no pasa nunca, y como hoy es mi cumpleaños, pues me ha pasado, pero yo creo que es así, una vez al año. El VR correcto para el Leopard son los padres, no pasa. Sí, sí, sobre el cumpleaños es verdad, si aún no me habéis regalado nada, aún nos quedan unas horas. El link de papel está abajo, no es broma. Pero sí, me apetecía hacer un vídeo del Leopard, hace mucho que no hacía ninguno, y el Leopard 1 es una máquina muy competente. Lo bajaron a 7.3, que creo que no hacía ninguna falta hace un tiempo. Y sigue siendo igual de bueno. Sigue teniendo HitFest, sigue teniendo un telemetro que no es láser, pero más o menos es preciso. Hasta 2.000 metros. Lo que pasa es que yo soy un poco tonto y no lo uso. Pero bueno, más o menos el mapa me lo conozco a ojo. No, tampoco. Yo creo que me estoy quedando un pelín corto. Un poquito más, a ver. Correcto. Correcto, tripulación fuera, el Su-100P se va al lobby. Uy, ¿y este? ¿Dónde vas tú volando tan alto? Ah, casi. Si os fijáis, estoy intentando mantener la distancia con el enemigo. No me voy hacia B, no me voy hacia C. Estoy en A, que A no va nadie porque es un campo abierto. Y además estoy rodeando para que sea complicado dispararme y acertarme. El truco para seguir vivo con el Leopard... Uy, vaya hostia te has llevado. Hola. Te tengo fichado. Perfecto. Pues el truco para seguir vivo con el Leopard es estar lejos. ¿Qué beneficios tiene? Pues primero, es difícil que te acierten. Parece una tontería, pero pasando 800 metros en estos BRs, la caída de la bala existe. No es como Top Tier, que a no ser de que sean 3 kilómetros, no falla nadie. Aquí mucha gente está disparando AP, APHE, HIT, HITFS... Muy, muy, muy poca gente dispara APDS. Incluso si disparan APDS, tampoco es que sea Rifle Gauss, como pasa en Top Tier. Así que estar lejos te salva. La gente no sabe disparar muy bien, no se sabe los mapas. Sí que te encuentras con gente que dispara muy bien. Pero acertar así de lejos en movimiento, pocos, pocos. Mira, aquí me acaba de caer un tiro delante. Y llego a estar a 200 metros, no fallan. Y como el Leopard es flojito, es blandito, cualquier cosa lo atraviesa. Así que que más lejos, más probabilidad de que fallen. Y tu cañón no falla. Tu cañón tiene HITFS, atraviesa lo mismo a un kilómetro que a 10, que a 10 metros. Que a 1000, que a 3000. Así que todos son ventajas. Sí que es cierto que estando stock. Es un poco más problemático porque APDS pierde efectividad a la distancia. Pero, bueno, tal y como está el juego ahora, no vas a estar mucho tiempo en stock. Es un sufrimiento inicial, pero se supera. Otro de los motivos por los que hay que estar lejos es precisamente HITFS. Pero en el mal sentido de la palabra, por decirlo así. No es nuestro primer día en War Thunder. Si es vuestro primer día, ya os digo que HITFS o hace mucho daño o hace cero de daño. Así que estar a 5 metros de alguien y dispararle con HITFS o APDS, elegiría APDS. HITFS te puede jugar una mala pasada, te puede vacilar. Y en vez de hacer el daño crítico que tú esperas, puede hacer ricochet. Puede impactar en la ametralladora coaxial y no hacer ningún tipo de daño. Y luego el otro se gira y te dispara. Así que mantener la distancia también es tener un plan B. Si el tiro que tú creías que es bueno, no es bueno. Te escondes, te retiras. Y bueno, más adelante veréis que consejos doy que para mí no tengo. Porque me voy a confiar demasiado y acabará mal. Pero no pasa nada. Tampoco hay que vivir eternamente. Tiene que haber dinámica en el juego. A ver. Aquí vamos a medir la distancia. Normalmente es bastante preciso, hasta 2000 metros. Ay, no sé por qué abro chat. Reduce, reduce, reduce. Vamos. Tengo la sensibilidad muy alta en esto. Menos mal que no me está viendo nadie. Bueno. Lo dejamos así. A ver. Y falla. Pues no pasa nada. El DMP parece que está dormido. Así que. Crítico. Yo me esperaba que muera aquí. Pero no. No muere. Otro crítico. Tampoco. Bueno pues. Uno más. Me está llenando un ATGM. Por suerte me puedo apartar. Eso es a lo que me refiero. Si llego a dispararle con. El projectile de un Panther. Lo mata. Bueno. Creo que le he cogido. Le he cogido la mano ya. A la munición. ¿Cuánto hay hasta ahí? No tiene protección. No. Pues eso es lo que. Eso es lo que no hay que hacer. Confiarse demasiado. Tenemos el arado. Modelo C. Y tenemos el 262 de escuadrón. Yo creo que vamos a ir con el 262. Para ver cómo es. Aún. Porque seguramente surgen preguntas. De si es bueno o no es bueno. Al principio no. Tienes que desbloquearte la munición AP. Para los 30 milímetros. Y ahí se convierte en un avión muy bueno. Vamos. Corre. Corre. No ha estado mal el Leopard. Se ha portado bastante bien. Tendría que haber. Tenido más cuidado con ese BMP. Tenía que haber tirado humo. Tenía que haber cambiado la dirección. Pero el ATGM es. Es un problema cuando tienes un tanque sin estabilizador. Los estabilizadores en el juego han aparecido más tarde. Que los ATGMs. Y ATGMs dominaban el campo de batalla. Y una vez. Han entrado los estabilizadores. ATGMs han frenado un poquito. Han recogido el cable. A ver. Que tenemos por aquí. A ver a quien podemos. Disparar un poquito. Hay un avión enemigo. Vamos a dispararle primero. Voy a Spark. Y crítico. Con 30 milímetros. Que fantástico juego. A veces. A ver. Ven aquí. Ahora sí. Ahora el gatillo apretado. Hasta que no muere. Tenemos algo en C. Creo que ya le están disparando. A ver si puedo hacerle alguna pasada. Y muere. ¿Qué tenemos aquí? Algo me está disparando. Cuidado con el 262. Mucho cuidado. Una vez pierde la velocidad. Le cuesta arrancar. Le cuesta. Como parezca algún jack. O alguna cosa de estas. Un problema muy grave. Esto es un antiaéreo. Espera. Sigo esperando que pongan. El típico camión tipo burao. Con las de ese. Uy. Uy. Míralo. Míralo. Te voy a enseñar un truco. Uy. Esa puntita del ala. La última bala de la ráfaga. Y entramos en pérdida. Los bimotores. Ahora entran mucho en pérdida. Si empiezas a hacer cosas raras. Con un motor dañado. Y eso. Creo que. Creo que está bien. No sé. No me preocupa demasiado. Con esto. Se termina el vídeo. Espero que os haya gustado. Gracias a todos. Por estar aquí conmigo. Por. Pasar. Un año más. Y. Os veo. En el próximo vídeo. Chao. Chao.